Señor Senador, por el Departamento Rosario de la Frontera. Gracias, señor Presidente. Sin lugar a dudas, quienes estamos hoy aquí presentes, vamos a dar un paso importante, un paso histórico en lo que tiene que ver con la institucionalidad y con nuestra joven democracia. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que el proyecto de ley que instaura el sistema de juicio por jurados populares en nuestra provincia. En la historia, no tan solo de nuestra provincia, de nuestro país, sino también de las democracias occidentales y de nuestros sistemas jurídicos, el juicio por jurado tiene su larga trayectoria, empezando en las sociedades clásicas, por supuesto que es una institución muy reconocida y vinculada con el derecho anglosajón. En nuestro derecho, es un instituto que históricamente ha sido incluido en nuestra primera constitución, bueno, en la constitución histórica, la del año 1853 y luego que sucesivamente se ha continuado su presencia en las sucesivas reformas, siendo la última, la del año 1994 a nivel nacional. Y es importante no tan solo resaltar la presencia del instituto en estos cuerpos normativos, sino lo que esto significa y claramente esto significa que los convencionales constituyentes a lo largo de la historia, con todo su cuerpo de asesores y quienes han trabajado en nuestras cartas constitucionales siempre han estudiado y han definido que es un instituto del juicio por jurados populares que tenía bondades para nuestro sistema de justicia. analizando sus pros y sus contras, entendían que claramente era la mejor forma, la forma más eficiente en la que en una democracia se debe impartir justicia. Por diversos motivos a lo largo de la historia siempre ha sido una asignatura pendiente en nuestra nación y en muchas de las provincias de nuestro país. Claro está que es una potestad provincial la de la organización de los sistemas provinciales en lo que a justicia respecta. En los últimos 15 años podemos decir que hemos empezado a ver un viraje, un cambio en donde se ha empezado a respetar el mandato constitucional y las distintas provincias de nuestro país han ido desarrollando sus propios sistemas de juicios por jurados populares. Hoy nos toca a nosotros, nos toca a la provincia de Salta. Y claro está, es un paso que se ha dado no de manera vertiginosa o de manera improvisada sino que han sido muchos los años, me atrevo a decir de trabajo en este sentido por quienes han integrado la legislatura de la provincia por quienes han estado en los ejecutivos provinciales y por supuesto también por quienes dirigen el poder judicial de nuestra provincia. En los últimos tiempos tenemos también en esta Cámara presentado con el Senador Soto un proyecto que impulsaba el juicio por jurados y después de distintas actividades que vienen realizando desde distintas instituciones y también desde esta Cámara ha sido el gobernador de la provincia el doctor Gustavo Sáenz quien ha impulsado y ha ingresado por la Cámara de Diputados ya teniendo media sanción este proyecto que instaura el juicio por jurados populares en nuestra provincia. Entre las distintas acciones de difusión del sistema en el corto plazo podemos mencionar que la Corte de Justicia viene trabajando trabajando con un programa de simulacros de juicio por jurados en donde se difunden las bondades de este sistema y se realizan estos simulacros en los colegios secundarios de nuestra provincia. Hemos tenido la oportunidad de participar de estas prácticas y la verdad que se ve cómo nuestros jóvenes lo hacen con muchísimo entusiasmo y realmente con muchísima capacidad y llegan a entender y a comprender un sistema de justicia como es este. Hemos tenido también la oportunidad de participar de jornadas de difusión impulsadas desde la Universidad Católica en donde distintos referentes del Poder Judicial desde lo académico exponen y los estudiantes también y los participantes de esa jornada han mostrado creo que muchísimo beneplácito para con este tipo de iniciativas. Hemos tenido también en esta legislatura la oportunidad de recibir a quienes difunden por todo el mundo este sistema provenientes del Reino Unido y que han celebrado también jornadas de capacitación en donde buscaban desarrollar las habilidades entre los operadores de nuestro sistema de justicia para desenvolverse justamente con la capacidad necesaria para ser eficientes desde los distintos roles que le toca a los operadores del sistema de justicia. Y en lo que tiene que ver ya con el tratamiento específico de este proyecto señor presidente en la comisión de legislación y también con la participación de la comisión de justicia y de los demás integrantes de este cuerpo que han demostrado su interés en la materia hemos recibido a actores principales de nuestro sistema de justicia hemos recibido al defensor general hemos recibido a representantes de nuestra corte de justicia esta semana hemos recibido también al procurador general el doctor García Castiela en donde cada uno de ellos iba expresando su punto de vista respecto a este instituto jurídico han participado y nos han visitado también reconocidos constitucionalistas de nuestra provincia hemos recibido incluso a referentes de otras provincias como el doctor de Río presidente del máximo tribunal de justicia de la provincia de Chaco en donde nos han ido contando como en otras provincias este instituto se ha venido desarrollando y creo que en cada una de ellas los operadores nos pueden decir que el resultado hasta aquí ha sido positivo y claro está nosotros tenemos esa posibilidad de aprender de las experiencias ya vividas en otras jurisdicciones claro está para aprovechar esta experiencia y para evitar cometer errores que por allí se hayan cometido es así que llegamos al día de hoy en donde me toca por allí no tan solo entrar en las particularidades que puede tener este proyecto de ley con un largo articulado que cada uno de los senadores tiene en sus bancos y que hemos ido analizando las distintas vicisitudes que se pueden plantear en la implementación del mismo y donde creo que hemos llegado a un texto ampliamente consensuado tenemos hoy la posibilidad de defender las bondades de este sistema y de sentirnos que creo orgullosos del trabajo que hemos realizado y de que le vamos a estar dando a la democracia y a la institucionalidad salteña un muy buen proyecto de ley para dar este paso trascendental hacia adelante claro está que corresponde decir que como primer paso hay algunos recaudos o precauciones que se han tomado como por ejemplo el de decir a qué tipo penal se va a aplicar y en un principio se busca que sea una experiencia que pueda estar en lo que hace a volumen de causas jurídicas de alguna manera controlada y es en ese sentido que se incluyen solamente las causas donde se juzgue a un imputado por un homicidio agravado en donde se estima que tendremos 10, 15 juicios al año y tenemos una ley en donde se establecen los distintos pormenores que abarcan desde los procesos a los cuales se van a aplicar se abarcan los procesos para la selección de los jurados populares ciudadanos comunes que van a tener una grandísima responsabilidad de ser protagonistas y de ser artífices de la decisión judicial en causas trascendentales entre las distintas bondades que encontramos en este sistema de resolución judicial tenemos que decir que por un lado es una garantía procesal que está que está dada para el imputado y que tiene jerarquía constitucional pero también es un derecho de la ciudadanía señor presidente a participar activamente en la justicia penal y con esta herramienta vamos a estar cumpliendo acabadamente con estos requisitos que creo yo con sabiduría han sabido instaurar nuestros constitucionalistas tenemos que decir también y corresponde mencionar que entre los beneficios del juicio por jurados populares encontramos el fortalecimiento de la democracia participativa el juicio por jurados permite que ciudadanos comunes se involucren directamente en la administración de justicia fomentando una relación más cercana entre la sociedad y el poder judicial esto no sólo legitima las decisiones judiciales sino que también educa cívicamente a estos ciudadanos estos ciudadanos que muchos se preguntarán pero cómo van a poder tomar una decisión tan relevante como la de implantar justicia y lo van a saber hacer créanme señor presidente y para eso va a haber un juez de nuestro sistema judicial que va a tener la obligación de instruirlos y de dar las instrucciones claras y precisas para que esto se pueda hacer de la mejor manera otra de las bondades de este sistema señor presidente sin dudas es una mayor transparencia y confianza en nuestra justicia me permito acá pensar en que van a ser las causas más importantes que se sometan a nuestro sistema judicial las que van a ser sometidas a este nuevo sistema de decisión aquellas que generan conmoción social y al estar compuesto por ciudadanos ajenos al sistema judicial los jurados reducen la percepción de parcialidad y corrupción promoviendo un sistema más transparente y confiable hay que marcar también la diversidad en la toma de decisiones la composición del jurado va a ser claramente representativa de distintos sectores de la sociedad esto enriquece el proceso deliberativo y asegura decisiones más equilibradas y acordes a los valores comunitarios que van a estar claramente representados en estos jurados significa también un respaldo a los principios de igualdad y justicia el juicio por jurados garantiza que las decisiones sobre culpabilidad e inocencia se tomen con base en pruebas lejos de influencias políticas o económicas que podrían afectar la imparcialidad un poco ya yendo a lo técnico tenemos que decir también que es un fortalecimiento del sistema acusatorio un sistema que la provincia de Salta ya desde el año 2011 viene adoptando y el cual buscamos fortalecer esto se produce ¿por qué? porque se delimitan claramente los roles entre los jueces que van a ser quienes van a actuar como garantes de este proceso y los jurados ciudadanos comunes que van a actuar como evaluadores de los hechos decíamos que ya en nuestro país tenemos una vasta experiencia en muchas jurisdicciones podríamos decir que Salta no va a ser innovadora pero que va a estar ahí si no me equivoco va a ser la decimocuarta provincia que va a instaurar este sistema de justicia y en esto y por estos motivos señor presidente es que solicito a mis pares el acompañamiento en este paso que vuelvo a repetir histórico para nuestra institucionalidad para nuestra democracia y para nuestro sistema de justicia claramente tenemos que también tener la paciencia y exigir el compromiso necesario de todos los actores de nuestra democracia sobre todo quienes dirigen el poder judicial quienes tienen en él roles claves sean los jueces sean los integrantes de la corte de justicia que van a tener que por allí saber reglamentar e impulsar claramente cómo se va dando el paso a paso en la práctica para este nuevo sistema y por supuesto también quienes van a ser protagonistas los fiscales el ministerio público de la defensa que quienes creo yo que a partir del fortalecimiento de la oralidad en estos procesos van a tener de alguna manera van a estar expuestos y van a tener que elevar su capacitación y realmente estar a la altura de cada una de las circunstancias que este nuevo sistema de imposición de justicia va a reclamar para que los jurados puedan tomar las mejores decisiones y que en nuestra provincia se haga justicia y tengamos una justicia transparente e independiente muchas gracias señor presidente gracias señor senador